con mucho hielo. Tú no eres nadie para hablarle así a mi gente. Pachita, no le traigas nada, este ya casi se va. Sí, señor. A ver, Octavio, pensé que estaríamos aquí hablando de mi campaña. Tú más bruto no puedes ser, ¿verdad? ¿No te das cuenta de todos los problemas que tenemos encima? Pues sí, pero... Pues yo ya no quiero tener más problemas con Subaki, así que te vas a la empacadora y le mandas ese pedido a Mega Super. Pero están los sellos de clausura. Pues por eso. Esa va a ser tu oportunidad para demostrarme tu lealtad y tu valía. No puede ser. ¿Otra vez tú aquí? Estoy tomándome una cerveza, como cualquier cliente. ¿Y tú qué? ¿Por qué traes ese genio? ¿Es porque me extrañas? Obvio no. Y no estoy de humor, ¿eh? ¿Cómo? Pensé que estarías feliz después de que me fui. Sí, eso mismo pensé yo, fíjate. Suéltame, judotes. Bueno, basta con que le digas a Miriam que también se vaya y listo. ¿De qué hablas? ¿A poco la vas a dejar aquí? Esta es su casa y se queda conmigo. La que se va a tener que ir es Rosalina igual que tú. ¿Qué? ¿La vas a correr aunque va a tener un hijo tuyo? ¿Qué? A ver, Rafael, ¿qué está pasando? ¿Sabes que puedes confiar en tu padre? Isabela va a tener un hijo mío. ¿Estás seguro que es tuyo? ¿De quién más, papá? Ya me enseñó las pruebas del laboratorio y, bueno, las fechas coinciden. Tengo miedo. Seguro Fernanda me pide el divorcio y, la verdad, tendría todo el derecho de separarse de mí. ¿Por qué me separaría de ti? ¿Qué pasa? Isabela... está esperando a un hijo mío. Por favor, dime que no es cierto. Dime que no es cierto. Si quieres te lo digo. Pero Rosalina me va a desmentir eventualmente. Mira, mejor ve diciéndole a Miriam que vaya desalojando su cuarto. Porque vas a ser papá. Felicidades. Ahora sí se la armó en grande, patrón. No me resisto a creerlo. No, 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 no. Esto es una broma de Candela, te la aseguro. Bueno, y si es verdad, no olvídese de la patrona, porque va a tener que responderle a Rosalinda. Pásale, Candela. Pásale, Candela. Creí que era Candela. ¿Ya se fue a su casa? Es cierto que estás embarazada. Me lo dijo Candela. Pero viniendo de allá, pues, nunca se sabe. Sí. Ya me hice los estudios y el doctor me lo confirmó. Pero no te sientas obligado a cargar conmigo y con mi hijo, ¿eh? De sobra sé que quieres a Miriam. ¿Eso creíste? ¿Que yo ando detrás de Miriam? Eso ya fue. Se acabó. Tú misma viste que mi negrucha, Miriam, ya no me quiere. Entonces no te preocupa que voy a tener a tu hijo. ¿Cómo? ¿De qué hablas? Me haces muy feliz. Es el mejor regalo que me pudiste hacer. ¿Y por qué estás llorando? De felicidad. Porque ahora sí vamos a tener que casarnos y ser una familia. Mi Leti. Mi amor, mi amor, ven. Vamos a dejarlos para que platiquen solos, ven. Lo siento mucho, Fernanda. Créeme que, pues, no, no tenía ninguna idea de todo esto. ¿Entonces a eso vino Isabela hoy? A darme la noticia. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Lo iba a hacer, pero saliste corriendo a ver a Luis. ¿Desde cuándo lo sabes? Ayer. Y estaba buscando un momento perfecto. ¿Un momento? ¿Rafael? Nunca es buen momento para enterarte que tu pareja va a tener un hijo con otra mujer. Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. O sea, fue cuando yo estaba con Valesciente y nosotros habíamos terminado, Fernanda. Créeme que nunca me imaginé que esto iba a pasar. Fernanda, mira, te amo con toda el alma y lo sabes. Sí, déjame resolver, por favor, todo esto. Tengo que hacerme cargo del niño también, por supuesto, pero... Ey, no quiero, no quiero separarme de ti. En lugar de decírmelo anoche, en lugar de decírmelo anoche te acostaste conmigo. Déjame sola. No, a ver, escúchame. Déjame sola. ¡Que me dejes en paz, Rafael! ¡Déjame sola! Pa, te tengo que preguntar algo muy serio. Ahora no tengo cabeza para nada, hijo. Pues esto me lo tienes que contestar porque no planeo esperarme nueve meses para saber. ¿Quién te dijo lo de Rosalina? ¿Cómo? ¿Marzaste a Rosalina? ¿Entonces era en serio? ¿Y a mi mamá ya le dijiste? No, a ver, todavía no, todavía no. Pero me imagino lo que debes de estar pensando de mí. No, no, eso no importa, papá, le tienes que decir a mi mamá. Y cuando antes mejor. Siento mucho decepcionarte otra vez, hijo. ¿Sabes qué? Yo me las arreglo solo con Pachita. Tú encárgate de responderle a Rosalina. Ahora sí te perdí para siempre, Negrucha. Isabela, mi amor, por favor. Mamá. Esto no es para festejar a Isabela, Julián. Ay, un hijo siempre es una bendición. No morías de ganas por ser abuelo. Pero no en esta situación. Hija, ¿estás segura de que este niño es de Rafael y no de Rigoberto? ¿Ya? Ni lo repitas. ¿Qué te pasa? A mí no me calles. Estás insultando a tu hija. No le insulto. Ya, ya basta. Mejor vamos a ver para qué nos citó Fernanda. Estoy de acuerdo. Y lo siento, papá. Pero ahora Fernanda está pagando por haberme quitado a Rafael. Intenté hablar con Fernanda, pero fue imposible. Está muy enojada. ¿Pero por qué quiere hablar con todos? Con que lo hubiera hecho contigo es más que suficiente. Hola. Hola.